Para un turno el Fertamen de Sevilla puede ser la actuación más importante del año. La gran competitividad interna que hay en cuanto a musicalidad, en cuanto a tunería, entre comillas. Yo creo que el Balú puede con esta canción, seguro. La Inmaculada ya se ha hecho multitudinaria, porque antes no venían tantos turnos de fuera. Hoy día es una cita a nivel mundial. Tan tarde el problema que tiene La Inmaculada es que dejas de hacerla partícipe a la gente que viene de fuera, cuando realmente lo que tendrías que hacer es incluso empezarla antes. Elsa, perdona tu pueblo, señor. No es que no les gustara, simplemente se la tomaron un poco a broma. Elsa también es, para muchos jóvenes que entran en la tuna, la primera canción que aprenden. Masi para mí ha sido un referente de eso, de alegría, de vivir la vida de una manera a su manera. Me sorprende una barbaridad, una barbaridad, la integración que hay entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones. O sea, que es un grupo absolutamente cohesionado y que va a estar muchísimos años.